El Gobierno Regional de la Libertad dotará de equipamiento a la Marina de Guerra del Perú a través de la Capitanía del Puerto de Salaberry, por un valor superior al millón de soles. Esto podrá realizarse tras la firma de un convenio de cooperación mutua entre ambas instituciones. Nos va a permitir dotar de algunas herramientas como camionetas, cuatrimotos, algunas embarcaciones a favor de la Marina y puedan hacer un trabajo más efectivo, sobre todo teniendo en cuenta el alto riesgo que tenemos aquí en el mar de la región de la Libertad. El objetivo de la inversión del Gobierno Regional es que se refuerce la vigilancia de las áreas de pesca y la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para que en este año que firmamos el convenio podamos adquirir algunas camionetas, algunas motocicletas, calculo que estamos hablando de aproximadamente un millón y medio, dos millones de soles. Para el próximo año vamos a dejar planificado en este presupuesto que se aprueba hasta diciembre de este año para el subsiguiente año, ver la posibilidad también de apoyarlo con algunas embarcaciones. En realidad vamos a tener mayor cantidad de medios para nosotros poder ser más eficientes en el tema de luchar con los ilitos que tenemos en el área de la libertad. ¿Qué ilícitos? La pesca ilegal, podría ser también tráfico de drogas, podría salir también por las costas. En realidad cualquier ilícito que podría ser en el área marítima, nosotros somos los encargados de dar la seguridad. Los acuerdos firmados este miércoles fueron conversados en una primera reunión entre el gobernador y el vicealmirante Manuel Vascones, ocurrida en marzo de este año.